Música 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 Y yo no veo el ánimo de la porra en tu casa, arriba, eh, 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 de la familia Sosa, arriba, eh, 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 de la familia Sosa, arriba, eh, eh, eh. Aquí estamos en Gallada, gracias por el agüita. Para saludos a los chicos, a los Kevin y Roger Sosa, número uno. Para mi buen amigo Gustavo Fragoso. Saluditos cordiales a la dispensión. ¡Vamos! ¡Vaya Flamura! Este es una iniciativa entre las familias hogares y calabremos el pueblo presente. Directamente desde Santa Cruz de Chile. Gracias a la familia Sosa, arriba, eh, eh. Gracias a la familia Sosa. ¡Vaya Flamura! ¡Vaya Flamura! Y aquí, en la banda. ¡Vaya Flamura! ¡Vaya Flamura! ¡Vamos a los mensajes de Santa Marta! ¡Para la cardinalita, mi amor! ¡Échale y celita, échale y celita! ¡Y ahora vivo, Daniel Valverde, de San Sebastián, Chijanta! ¡Oñalos, locas locas! ¡Y como gritan los paisanos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Agachar la salida, pero no vuelco a la toque de Chauis! ¡Al amor! ¡Horrr! 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 ¡Suscríbete! 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 mis amigos, en la mesa de San Pablo con mucho cariño que va en el Tarántela para mi compadre Arturito Reyes que apenas cumplió 18 añitos y para el charrito volador para que se entienda saludos para ti saludos a Andrés y de Camila Valencia para Camila Barrio para mis amigos de la familia y como dice ¡Olé! ¡Presente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ese es Cándaro! 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 ¡U Ripley! ¡Ay! Se llama Mi Corazón Mi Corazón es X ¡Ay! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y todos los banderines arriba que se van a unirte a la gente, señoras y señores, con un sesamiente y compasos paisanos y adolescentes. Para el movimiento, 100 grantes, una gai. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es de nuevo chido! ¡Muchas para los violinistas! ¡Siempre estén en tu modio! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A los Carlitos! ¡Es el paisales! ¡Tomas a las chicas paisales de Paesetes! Y toda la gente de Chihuahua, ¿qué es lo que está muy fuerte? Ahí está, pero está bien abalentido. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pistolas! ¡Gracias! ¡Baila a Cucharas! ¡Baila a Cucharas! ¡Baila a Cucharas! ¡Oh, Guacai! ¡Me está la Chávala! ¡ Vai! ¡I- mia cara a Cucharas! ¡WSU! ¡Es especial! ¡WOOOO değil! ¡Y- Że! GAC-EAN que se ve bonito los pechos arriba, las mascaras arriba, como los paisajes decimos arriba ¡Viva los hermanos y noves! ¡Viva los hermanos y noves! ¡Viva los hermanos que se vuelve a poner en esta ciudad! ¡Viva los hermanos! ¡Viva los hermanos y noves! ¡Viva los hermanos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!